¿Qué tal muchachos? Soy Cristian Chico Pérez haciendo otro capítulo aquí en MaxiVinil, el canal dedicado al vinilo. Suscríbanse, sean parte de la comunidad, compartan, visítenos en MaxiVinil.com y escuchen ahora nuestra radio online MaxiVinil Radio que la pueden escuchar de cualquier parte del planeta ahí en MaxiVinil.com o descargar gratis la aplicación para tu smartphone y así te la llevas donde quieras. Gracias ya a todos los conectados alrededor del planeta. Recibo una cantidad grande de correos electrónicos a info arroba maxivinil.com pidiendo a la banda noruega AHA. Yo no sé si ya la memoria me falla. Había hecho otro capítulo en el canal dedicado a la banda AHA, pero si no, bueno, nos repetimos, no hay ningún problema. Resulta que se cumplieron 30 años del lanzamiento de Take On Me, el primer single de la banda noruega AHA, que se lanzó originalmente en 1984. No con mucho éxito y luego se relanzó en una nueva versión remezclada que es la que conocemos nosotros en septiembre del 85. Y bueno, ya la historia la conocen. Se convirtió en uno de los singles más vendidos en la historia. Vendido más de 7 millones y medio de copias. Ese single, también una de las canciones más descargadas. Su video es icónico, gracias a MTV y a otras cadenas de videos. Así que, bueno, no tengo que presentar mucho Take On Me de AHA. Tengo mucho material de la banda porque soy fan. No saqué todo porque si no, nos quedaríamos aquí todo el día. Pero saqué algunas cosas para mostrarles a los fanáticos de AHA y que me escriben y que piden que AHA venga a Chile. Y bueno, ya ha venido varias veces, pero ahora se acaban de reunir, luego de separarse, se vuelven a unir y comienzan a hacer una gira. Aquí está el primer disco, el que lo desató todo y donde viene incluida Take On Me. Se llama Hunting High and Low y está firmado por Morten Harkett porque vino hace algún tiempo a hacer un concierto acá y tuve la posibilidad de que me firmaran los discos. Ahí está Hunting High and Low. Le saqué algunas cosas separadas. Un disco que a mí me gusta mucho que se llama East of the Sun, West of the Moon donde viene Early Morning, Crying in the Rain y una canción increíble que se llama Slender Frame que hace que este disco sea de mis favoritos. Así que también los saqué para mostrárselos. También fue firmado por Morten Harkett. Scuttle Days, otro de los discos famosos de la banda AHA donde viene I'll Be Losing You, Cry Wolf, October. Tremendas canciones. Algo que cuesta encontrar un poco en vinilo es este disco que se llama Memorial Beach. Porque claro, este disco se lanzó en 1993 y ya habíamos entrado a la era del compact disc así que las fábricas de vinilo ya estaban dejando de hacer así que este disco cuesta más encontrarlo en vinilo. Aquí está Memorial Beach. Separé igual un par de cosas bien raras. La primera vez que vino AHA a Sudamérica estuvo en Argentina y en Argentina se lanzó este álbum que se llama AHA en Argentina. Una rareza que solamente se lanzó para ese mercado y es una especie de grandes éxitos. Stay on this road, Hunting High and Low, Scuttle Days, Crying in the Rain, You Are the One, Manhattan Skyline, todos en un solo disco. AHA en Argentina. También rareza y que se las quise mostrar. Y al mismo tiempo, en esa misma gira, AHA estuvo en Brasil. ¿Y qué hicieron? Lanzaron un disco que se llama AHA on Tour in Brasil. También otra rareza que trae You Are the One, Crying Wolf, I've Been Losing You, Maybe, Maybe, Hunting High and Low, Take On Me. En fin. Otro grandes éxitos también raro porque solamente se lanzó para el mercado brasileño y que hoy día se transforman en piezas de colección para los fanáticos de la banda noruega AHA. Y para cerrar, resulta que se cumplieron 30 años del lanzamiento de Take On Me en septiembre del 85, o no, fue en abril del 85. Y claro, en abril de este año, se reeditó el single, se hicieron solamente 6500 copias de esta edición aniversario de Take On Me. De hecho, aquí dice, no sé si alcanzarán a leer de allá, pero dice 30 aniversario Picture Disc, AHA, Take On Me. Y se lanzó para el Record Store Day. Y bueno, una de las 6500 copias está aquí para ustedes. Así que ahí está, viene con la imagen del videoclip por un lado, por el otro lado también otra imagen del videoclip y trae Take On Me en su versión original en el lado 1 y Take On Me en vivo, al reverso. Así que vamos a escuchar este single, un regalo, una joya para los fanáticos de AHA, aquí en Maxi Vinil. Es Take On Me. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!